Un saludo comunidad estudiantil. En este video vamos a estar dando información acerca del registro de aspirantes aceptados. Pues bien, como todos ya sabemos, ya se publicó los folios aceptados de los aspirantes que participaron en la convocatoria 2023. Y también si ustedes acuden al micrositio, en esa misma sección van a encontrar ahora un listado en PDF de la relación de todos los aspirantes aceptados relacionado con su folio. Es un documento en PDF que la UNADEM compartió en donde está relacionado el folio y la carrera. Entonces, es de sorprenderse de que la UNADEM en su convocatoria indicaba que solamente iba a ofertar 7200 espacios. Sin embargo, si uno se pone a analizar ese listado, vemos que los espacios fueron más, casi fueron alrededor de 15.000 o 16.000 espacios. Pues bien, ya una vez que estamos seguros de que fuimos aceptados, pues ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el registro de aspirantes aceptados. Esto de acuerdo con la convocatoria. Y ya en el micrositio, de igual manera en la convocatoria, se indica que esa actividad se va a llevar del día 27 de noviembre al 3 de diciembre. Cabe aclarar que si ustedes entran al micrositio y ven esta opción, no va a haber ningún botón para oprimir, como ha sucedido en las anteriores convocatorias. Esto es meramente informativo, independientemente de que la UNADEM a últimas horas cambie y ponga algún botón. Pero, pues de acuerdo a la convocatoria, no es así. La duda que tienen la mayoría es de que a estas alturas, ya estamos a 30 de noviembre, y pues aún no ha habido nada por parte de la UNADEM. Es decir, no ha comunicado nada. Y esa es la incertidumbre que uno tiene. Sin embargo, con base a experiencias anteriores y de acuerdo a cómo actúa la UNADEM, cuando hay algún atraso por parte de la escuela de la UNADEM, este atraso se repone, es decir, corre los días. Así que, pues debemos estar al pendiente a los comunicados que emite la UNADEM. Bien, y lo que nos queda por hacer es revisar específicamente las bases de la convocatoria. Ya una vez abiertas las bases de la convocatoria, en la página número 8 se encuentra esta sección que dice Registro de Aspirantes Aceptados. Y aquí se indica que una vez que ya haya salido tu folio, obviamente significa que se cumplieron con las bases establecidas en dicha convocatoria. Y pues aquí se nos indica, y esto tiene que ser así, que vamos a recibir una notificación vía correo electrónico. Pero, ¿cuál correo electrónico? Pues, el correo electrónico que uno registró, ¿sí? Recordemos que cuando uno se registró en la convocatoria, proporcionó dos correos, uno principal y uno alternativo. A cualquiera de esos dos correos se va a recibir esa notificación por parte de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes. Y se nos vuelve a señalar que va a ser del día 27 de noviembre al 3 de diciembre. Es decir, la escuela, la UNADEM, tiene de esta fecha al 3 de diciembre, de acuerdo con la convocatoria, para estar haciendo llegar esos correos. Sin embargo, como ya había comentado, cuando la UNADEM se atrasa, suele recorrer esas fechas. Entonces, en esa notificación se va a indicar la documentación que uno debe de presentar. Esto, pues, ya cambia un poco en relación con las anteriores convocatorias, así como sus especificaciones. Esto con la finalidad de que se revise y se inicie el proceso de inscripción. Es decir, todavía tampoco se ha indicado cuál sería ese proceso de inscripción. Sin embargo, en ese correo, ya una vez que se reciba, pues ahí se les va a indicar cuál es el proceso de inscripción. Normalmente, con base a las convocatorias anteriores, todavía la de 2022, es decir, del año pasado, el proceso de inscripción, pues, era el registro de asignaturas a través del CIGE. Sí, los aspirantes seleccionaban la carga académica que iban a cursar en su primer semestre. Esto de acuerdo al mapa curricular de su carrera. De igual manera, en ese proceso de inscripción, en esas fechas, también los que ya eran estudiantes, pues, les aplicaba lo mismo. Es decir, para ellos sería la reinscripción. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, prácticamente, por el momento no se tiene que hacer nada. Ni levantar ticket, ni mandar ningún correo. Solamente debemos esperar ese correo electrónico, ya que es una indicación que está en la convocatoria. Y, pues, debemos estar revisando constantemente nuestros correos, es decir, nuestras cuentas que proporcionamos, los dos correos electrónicos que proporcionamos. Inclusive, estar revisando la bandeja de spam o de correo no deseado. Y también debemos estar atento, primeramente, al portal de la UNADEM en la sección de avisos, que es el banner, el carrusel de avisos. También al micrositio de la UNADEM. Ese micrositio, pues, es donde se ha estado llevando el proceso de admisión 2023. De igual manera, en las redes sociales de la UNADEM. Y, pues, también debemos estar atento a este tu canal, Comunidad Estudiantil. Ya que, en cuanto se tenga información al respecto, pues, lo estaremos publicando en este tu canal. Y, pues, bien, hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas a este canal, si es que no lo estás. Y, por supuesto, activa las notificaciones. Y, si tienes alguna duda o comentario, te invito a que los dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Gracias!